Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levántate de mañana, mira que ya amaneció El Omnipotente Dios con nosotros viene aquí Diciéndote, hijo mío, no te tardes en venir Con mucho gusto venimos para dar gracias a Dios Por todo lo que te dio en el año que pasó Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno porque un año más te da ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!